Haz oído la frase que reza puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento genuino sin un cambio de opinión. En algún vídeo anterior había mencionado mi desagrado acerca de la más reciente adaptación de la franquicia de Hasbro. Transformers Prime. Sin embargo, con haber visto la primera temporada encontré elementos que sin duda alguna me han hecho tragarme mis propias palabras. Acerca de la estructura que lleva esta serie. Es irónico que al fin de cuentas yo ni siquiera haya seguido el dicho con el que denomine a Friendship is Magic que es el que no juzgues el libro por su carátula, pero bueno al fin de cuentas creo que es el momento de compartir mi opinión acerca de esta serie y el poderoso imán que la separa de otras. Es irónico que es el momento de compartir mi opinión de la franquicia de Hasbro. no intenta ser fiel al tema original de las series, y en mi opinión personal me es buena. De por si es corta y enfoca muy bien la acción que esta nos quiere ofrecer. Simplemente es buenísima. El diseño de personajes sigue siendo algo que no me simpatiza para nada ya que muestra de por si lo que quiero de la trilogía de Michael Bay combinada con los estrafalarios diseños de la versión animated. Que al fin de cuentas te deja creer que es otra serie que se cola de la fama de un estreno en taquilla. Pero como es de aclararles, está mucho más lograda y con un enzoque más serio y oscuro que las películas mismas y incluso con mis versiones favoritas. Headmasters, Microdensex o Armada como aquí se conoció, Enerdón y las memorables temporadas de Guerra de Bestias. A pesar de que fue difícil seguirla por la cadena del Cartoon Network y tuve que utilizar la internet. Para al tanto de la trama, aún hay elementos que siguen la trilogía de Bay, pero al final de cuentas terminan siendo cosas tan estéticas y fáciles de olvidar por lo bien lograda que están las batallas así como el elemento primordial de la misma como es el drama. Es la primera vez que a diferencia de Armada o Enerdón veo robots no tan infantilizados y con un desarrollo de personalidades y historias que me han dejado por mucho satisfecho. Incluso siendo esta enfocada en el público infantil. Fuera de los personajes icónicos de la franquicia como lo son, Optimus, Megatron, Starscream y el ya tan apocalíptico Unicron. Un personaje con el que empatizas demasiado y demuestra muy bien lo que estoy diciendo es Arcee. Desde su primera aparición en la primera generación, se daba una impresión de la típica robot fémina que está solo para no mostrar elementos muy machistas, al ser una franquicia de varones en su mayoría. Y incluso el mismo Bay la colocó en la película para simplemente matarla porque no le agradaba. Pero esta versión hace de este robot femenino un personaje fuerte, gracias a un origen dramático y sus enfrentamientos a lo largo de varios episodios con una Decepticon relegada llamada Airaznip, la hacen un personaje formidable y mucho más carismática que otros Transformers femeninos de otras series. No digo que los icónicos no tengan desarrollo aquí, pero con Arcee simplemente le das un fuerte seguimiento. De algunos otros como los Ambulger, Ratchet y Bumblebee también se les da un buen seguimiento a pesar de que este último sigue pareciéndose al de los filmes. Optimus Pine es todo un icono en la franquicia de los Transformers y su presencia, desde el primer al último episodio, es siempre majestuosa. Y a eso me refiero a todas sus encarnaciones. De los antagonistas también puedo decir lo mismo pero respetan el cliché de ser los hijos de puta que lo quieren matar todo. Megatron, a pesar de sus idas y venidas en la serie que le tienen lejos de las tramas de algunos episodios, es un villano ejemplar, muy bien rodeado por personajes como Starscream, Soundwave o Airachie. De los coprotagonistas y me refiero a los personajes humanos, me quedo completamente impresionado de lo muy bien encajable que están en la serie y su bien justificada presencia en la misma. Me quito el sombrero que por primera vez encuentre y empatice con personajes humanos también muy desarrollados y conscientes de donde están metidos con decisiones que son un riesgo para sus seres queridos así como para ellos mismos. Los personajes humanos de otras series tal vez si tenían el mismo concepto pero sus aportes y necesidad en la serie no era para nada cómodas, cosa que se demostró muy bien en la antes mencionada guerra de bestias donde estos mismos al no existir, podían permitir al público no sentirse obstaculizados con los personajes principales o al menos no crear subtramas de poca importancia. Incluso en New Generation donde si al principio tenían un potencial en la historia terminarían convirtiéndose en solo puto relleno junto con otros personajes que servía de chiste con la situación y luego tener importancia en clímax y epílogo del mismo. O en otros casos ser incondicionalmente sobrevalorados solo por ser cabrones que quieren estar en el mismo campo de batalla con los principales. Aquí por otro lado en lo principal con Jack, su interacción con Arcee y los demás así como su punto de vista de la situación hace que perfectamente armonice con el dilema de algunos problemas complejos y dramáticos de la serie. Les recomiendo el capítulo 12, 21 y 23 para que entiendan lo que digo. Rafael y Nico también encajan, a pesar de ser no tan recurridos estereotipos preadolescentes. Al menos están mucho mejor utilizados que el típico pendejo que se quiere coger a la nona de su cole y aprovechar la situación para mostrar atributos heroicos que la conquisten. Les recuerdo es solo mi sincera opinión. Personajes adultos como el agente Fowler son personajes que simplemente tratan de explicar diferentes puntos de vista entre humanos y robos. Y claro aparte de los Decepticons un primer villano humano, siendo también una potencial amenaza para los Autobots como Silas, es la primera vez que realmente un personaje humano como este, puede provocar problemas y dilemas a los mismos Transformers y realmente lo hacen un personaje interesante. Como ya lo había mencionado. La fresa del pastel de esta serie es el drama que maneja con sus personajes, tanto Autobots como personajes humanos comparten el peso del conflicto así como los diferentes puntos de vista acerca de la guerra, obviamente no me estoy refiriendo a que tocan el tema en toda su complejidad como si fuese una historia de Gandano Macros o algo así, pero en el que algunas veces haya discusiones de que si está bien o no matar de forma honorable a tu enemigo y toda la mamarachada Curse y Enzoque de Camar por mí eso ya me convence. Una obra maestra pero está muy bien para su momento y me parece buena en definitiva y ya para terminar recomiendo mucho la serie es una experiencia muy diferente para aquellos que se han acostumbrado con las demás series de la franquicia, espero poder ver completamente la segunda temporada aunque tendré que limitarte a verla en internet. Es todo, comenten y puntúen y nos vemos hasta el siguiente vídeo.